¡Hola, hola! Hoy tengo que anunciar una cosa que me hace muchísima ilusión y es que dentro de muy poquito visitaré Colombia, pero esta vez con bicicleta. Primera visita a Colombia para montar en bicicleta con todos vosotros que me transmitís siempre todo vuestro cariño y dónde va a ser? Pues junto al amigo Rigoberto Urán en el Tiro de Rigo. Será el próximo 3 de noviembre, domingo. Lo vamos a pasar genial, así que no hay excusas que todavía hay tiempo para entrenar bien y nos vemos pronto. ¡Chao, chao! Gracias por ver el video.